Una noche de parranda Recordando de aquel tiempo que estabas en mi poder Y por eso ando sufriendo y no sé qué voy a hacer Consuelito de mi vida, ya no me hagas padecer Si porque te quiero quieres, por eso te quiero más Te quiero más que a mi vida, todavía quieres más Y por eso ando sufriendo y no sé qué voy a hacer Este corazón es tuyo, no lo dejes de querer Si porque te quiero quieres, por eso te quiero más Te quiero más que a mi vida, todavía quieres más Y por eso ando sufriendo y no sé qué voy a hacer Este corazón es tuyo, no lo dejes de querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!